Hola, soy Rael y hoy os voy a enseñar cómo hago yo los mockups. En este caso voy a hacer un mockup de un llavero redondo. Para hacer el mockup le damos aquí abrir nuevo. Como va a ser para una web, yo le pongo aquí web y luego en píxeles. Depende para lo que vayáis a hacer, tiene que ser cuadrado. Eso lo miráis, si es para YouTube, si es para Facebook, pues miráis los píxeles. Y aquí le voy a poner mil por mil para hacerlo en cuadrado. Entonces tengo aquí las dos imágenes que voy a usar y le doy aquí a copiar. Para escalar, esto le doy a control T. Y aquí arriba marcado para que se haga un cuadrado perfecto. Le subo. Y ahí ya le pondré el tamaño. Entonces vamos a hacer aquí un círculo. Hacemos un círculo, le damos a selección. Y transformar selección. Vamos aquí a juntarlo a los lados. Así para que coincida. Ahí ya coincide. Y le damos a control J. Y se nos va a crear aquí otra capa. En el que solo se ve esto. El redondelito. Le vamos a dar botón derecho. Y convertir en objeto inteligente. Al convertir en objeto inteligente, le damos aquí a doble clic. OK. Y nos aparece esta pantallita. Nos vamos aquí a la imagen que queremos. Control C, copiar. Control V, pegar. La hacemos más chiquitita. Aquí lo que hago yo es. Le bajo. Aquí abajo la opacidad. Para ver. El fondo. Entonces le voy a girar. Para que se quede recto. Hacia el llavero. Ya estaría recto. Lo que hago. Le vuelvo a subir la opacidad. Bajo. O sea, quito esta capa. Cojo aquí con la varita. Y. Marco. Selecciono la capa. Los cuatro lados. Vuelvo a seleccionar la capa de la foto. Y le doy a suprimir. Para que se quede en círculo. Aquí ya le damos a cerrar. Cerrar. Y ya nos aparecería el llavero. Con. Con. Pues ya he hecho. Esta capa. Lo que suelo hacer yo. Es darle aquí. A oscurecer. Multiplicar. Normalmente a multiplicar. Si quisiéramos poner otra imagen. Pues simplemente. Daríamos doble clic. Pondríamos otra imagen. Bien. Volveríamos a realizar los pasos. Y cerraríamos. Y ya estaría. Entonces. Aquí tengo aquí el mocap hecho. Luego. Si se quiere. En la capa de abajo del todo. Podríamos poner. Un fondo. De lo que quisiéramos. Y ya. Nada más que ir jugando con las capas. Para que quedara bien. Y bueno. Así hago yo los mocaps. Espero que os valga. Igual que se hacen llaveros. Pues se puede. Coger un puzzle. O lo que queráis. Iré haciendo algún diseño más.